Buenos días, ¿qué dicen todos los parceros? Estamos en el municipio de Curití, Santander, región Guarantina. Estamos llegando a la empresa operadora turística Guaití. Guaití. Y aquí vamos a explorar una cueva, la Cueva de la Vaca. Vamos a ver cómo nos va. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va? ¿Qué más, Juan? Buenos días. Estamos aquí con Juan Carlos. Juan Carlos es el gerente de la empresa Guaití. Juan Carlos nos va a comentar de qué consiste la actividad, qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a encontrar hoy, Juan. Pues luego, la actividad que van a hacer hoy es la espeleología en la Cueva de la Vaca. La Cueva de la Vaca está catalogada entre una de las cuevas más lindas descubiertas en Santander. Es una cueva activa o viva, mantiene una corriente de agua subterránea adentro, en la cual el cliente va a estar mojado más o menos un 70% del recorrido. Van a encontrar formaciones calcáreas como son las estalactitas, estalagmitas, columnas, fistulosas, y van a encontrar diferentes galerías durante el recorrido, en la cual el guía les va a estar explicando cada una de ellas. ¿Qué duración tiene el recorrido, Juan? El recorrido comercial tiene una duración entre una hora y treinta, dos horas, dependiendo el paso de nuestros clientes. Al finalizar, pues acá en la oficina encuentran unas duchas donde pueden luchar, unos vestidores donde se pueden cambiar. Lo que se recomienda es traer ropa para mojar y embarrar, y ropa de cambio para cuando finaliza la actividad, zapatos de ajustar o sandalias de ajustar. Ok, Juan. Mucho gusto, mi nombre es Rafael Garnica, soy uno de los guías de la compañía Guaití Aventuras y Límites, situado en el municipio de Cuniti, Santander. La actividad que vamos a hacer hoy es Peleismo, Cueva de la Vaca. Es un recorrido dentro de una cueva totalmente activa, desde el inicio hay agua, así que las personas que visitan la cueva se tienen que mojar completamente. Tienen que hacer una serie de ejercicios, como ir gatillando unos pequeños arrastres, una pequeña sumergida. Y pues la idea es que es disfrutar y conocer esta actividad, viendo sus formaciones, como estalantitas, estaladmitas, columnas. ¡Suscríbete! 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 Lleven a papá, Sibarita Sangeleño, mostrándole a ustedes los planes y actividades de aventura que hay para hacer acá en la región, San Gil y la región Guarantina. Chimba, parceros. Cueva de la Vaca, municipio de Curití, departamento de Santander, Colombia, exploración de cuevas, espeleísmo. Ya saben, con Guaití, la empresa que maneja todos los estándares, certificándose. Aquí, amigos, estamos en el cielo de cristal, donde podemos observar diferentes tipos de formaciones calcáreas. Aquí estamos observando las estalatitas, las estaladmitas y los estalannatos o columnas que se forman cuando se unen. Por el paso de miles de millones de años. Podemos observar las goticas que caen. Obviamente, por favor, no las vamos a tocar, porque si no, ella va a perder la caída y no va a seguir formándose. Por la grasa que tienen los dedos. Obviamente, por favor, no las vamos a tocar. Obviamente, por favor, no las vamos a tocar. Yuuuuhuuu. Ya en esta posición va a ser... Ah, como la caliente de... Una costina. Vea acá la filtración. Las gotas, por el tiempo, como van rompiendo la roca, la forma que le va dando. Parece que es un paracerero de... Sí. Desde la cueva de la vaca, municipio de Curití. Estamos haciendo espeleísmo con Guaití. Después de Guaití, la empresa entrando a Curití. Señorita San Milenio, trayéndoles a ustedes toda la emoción, aventura y gastronomía de la región Guarentina. ¡Gracias! 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 Estamos aquí explorando la cueva de la vaca en el municipio de Curití. Ya saben, cuando vengan y quieran hacer esta actividad, ya saben, con Guaití, pregunten por Juan Carlos. Ahí son los expertos en esta actividad. ¿Listo? Más adelante les doy las redes sociales que ellos manejan o los teléfonos. Los teléfonos para que se contacten con ellos. Aquí estamos esperando las personas que vienen. Quieren pasar, son unos turistas extranjeros. Vienen de Estados Unidos, de Finlandia y de Noruega. Bueno, parceros, hemos cumplido. Venimos saliendo de la cueva de la vaca, municipio de Curití. ¿Para qué? Fue una experiencia única. Estar bajo tierra. No sé cuántos metros pudimos haber estado. 80 metros. 80 metros bajo tierra. Pero no, parceros, bacano. Muy bacana la experiencia. Ahí está todo el video con todo el registro para que se animen y vengan a hacer la cueva de la vaca. Mi guía, Rafa, la chimba, bacano, parceros, gracias. Bacano es el barro de la cueva.